En medio de la tempestad es una canción que me ha llenado de satisfacciones. Ahorita mismo cuando llegué aquí al maquillaje, me dice la chava que me estaba maquillando, esa canción de En medio de la tempestad es mi canción preferida. Yo sé que es una canción que tiene algo mágico, es una canción que siempre hay una persona a la cual tú se la puedes dedicar. Porque todos tenemos una persona para la que nosotros somos un amor verdadero, una persona para la que nosotros vamos a estar aún en el peor momento. Puede ser una madre, puede ser un hijo, puede ser un amante, puede ser quien sea. Sin embargo para nosotros, para todos, para todos, para todos, yo creo que Dios, Jesús nos dice que Él está con nosotros en medio de la tempestad. Escuchen esta canción que a mí me encanta y la canto con estos. ¡Gracias! 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 Gracias.